Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional acá en el edificio administrativo en Pajarito. Vamos a escuchar en este momento declaraciones del presidente de esta comisión, diputado Freddy Superlano, quien va a hablar sobre nuevos casos de corrupción. Bien, buenos días. Primero que nada, disculpamos ustedes por la demora. El día de hoy, esta comisión, como todos los miércoles, en este salón donde todos ustedes son bienvenidos, porque hemos tratado de que en todo este tiempo cada una de las investigaciones que se van realizando sean de conocimiento público. Y así hacemos hechos que sean sumamente más transparentes para el conocimiento de la opinión pública. Hoy estaremos iniciando una investigación que tiene que ver con los casos de energía eléctrica. En el año 2016-2017, y aquí está Robert, quizás pueda corregirme, se elaboró una comisión especial que llevó a cabo una investigación en relación al tema de la energía eléctrica, para que él entonces presidida esa comisión especial por Jorge Millán, si más no tengo, si mi memoria no me falla. Es en plenaria, luego de aprobado ese informe, se le da a esta comisión que inicie una investigación referente a los casos que allí pudieran encontrarse o desarrollarse. Entonces, en este año que hemos hablado acerca, o hemos escuchado acerca del tema del DEWIC y de otros más, hay muchas investigaciones que ese informe contiene y otras que tampoco pudieron investigarlo y llevarlo a cabo en su momento. Y que este año, que ha sido un año tan riguroso o tan conflictivo con el tema de materia de energía eléctrica, nosotros hemos decidido entonces abrir este caso y otros más que pudieran estarse llevando a cabo desde esta comisión, para tratar temas puntuales, como el tema, valga allí la redundancia, de energía eléctrica. Sobre todo porque quizás aquí en Caracas ustedes no padecen lo que nosotros en el interior del país pues vivimos todos los días, y en esta comisión creo que el único diputado que es la capital es Ismael León, pero los demás diputados que fueron parte del interior del país, ¿no? Tenemos pues, vivimos el día a día de lo que son los cortes eléctricos de manera sistemática y que tenemos nosotros entonces que desde esta comisión, precisamente, pues sobre todo cuando sabemos que todo tiene que ir con hechos de corrupción. Para aquel entonces el informe daba, más o menos cuantificaba una pérdida de 1.500 millones de dólares. Nosotros presumimos que puede ser mucho más, porque desde ese entonces para acá hay varios hechos que no se pudieron cuantificar y que hoy en día pues salen a la luz pública. Esto, además del tema de energía eléctrica, pues por supuesto ayer se daba un debate con información que nosotros hemos dado también acá de esta misma sala con el tema de los CLAP, y cuando hablábamos, recuerdan ustedes que vimos una cifra de que desde el 2016 al 2018 se han invertido o se han por lo menos perdido o extraviado cerca de 5.000 millones de dólares en lo que tenía que ver con los CLAP. Bueno, ayer pues presentábamos cifras que en los últimos 15 años, que ha sido pues la inversión que se ha hecho en materia de importación de alimentos, hablábamos de 15.000 millones de dólares. Alguien me preguntaba esta mañana si la investigación continúa, por supuesto que sí, porque hay elementos nuevos también en las investigaciones. Y de hecho, nosotros también adelantábamos que los próximos hechos que deberían estarse anunciando fuera de Venezuela en relación a estos hechos de corrupción debe ser Panamá. ¿Y por qué Panamá? Porque las investigaciones en un principio de este año nos llevaron a nosotros, además de Colombia a Panamá, donde gran parte de estas empresas que también funcionaban en México habían sido registradas en Panamá. Y como se lo dijimos en un principio, muchas con un capital de 10.000 dólares o por debajo de ellos, en el momento en que las registraron, y terminaron ejecutando contrataciones con el Estado por encima de los 200 millones de dólares. Cosa pues que nos llamaba poderosamente la atención de por qué el gobierno, o el gobierno no, por qué la Procuraduría Mexicana pues no hacía también algunas observaciones referentes a esto, porque esto pudiera también percibirse o vincularse allí como lavado de capitales, entre otras cosas más. Hoy, pues por supuesto, recibiendo denuncias particulares puntuales del diputado León, referente pues también a una trama de los CLAP, ¿no? No sé si él quisiera desarrollarla más adelante, aprovechando los medios de comunicación y también el del diputado Guillermo Luce en relación a agua contaminada en el Estado Carabobo. No sé si ya... La que tú hiciste, ya está. Sí. ¿O alguna pregunta? Sí, antes de que se intercambien, el día de ayer en la Oficina Nacional constituyente un cambio en la Comisión de Contraloría General de la República. Ahora se designa a Elviz Amoroso como Contralor General, que lleva la Comisión de Contraloría por parte de la Oficina Nacional. ¿Su opinión al respecto de esa designación y cuál cree que puede hacer el papel que puede hacer en esta institución? Bueno, mira, Elviz Amoroso creo que es de Aragua, ¿no? Y en Aragua pues hay X cantidad de comentarios sobre lo que ha sido el accionar en lo político de este sujeto, que por supuesto todos sabemos el porqué. Nosotros presumimos, y lo dijimos el día de ayer, de que el cambio de Contralor se debía a unas declaraciones que el Contralor había dado recientemente cuando dijo, bueno, la corrupción está viva en Venezuela. Y el gobierno, ¿no? A través de la ANC, pues no escatimó ningún tipo de esfuerzo y solamente en cuestión de horas lo destituyó. La destitución del Contralor, que ya nosotros no veníamos reconociendo porque lo había sido nombrado por la ANC, ¿no? Tiene que ver con un pase de factura por el hecho de atreverse a decir lo que a todas luces pasa en Venezuela, que es que este es un gobierno corrupto, amparado sobre todo en una cúpula, una casta militar, y que ha sido pues quizás la característica más connotada en los últimos años, sobre todo este año, cuando muchos de los hechos de corrupción han surgido, han tenido que ser públicos en distintos entramados judiciales fuera del país, que ha sido pues muy notorio y comunicacional. Lo de amoroso es para solapar, es para levantar la alfombra y meter entonces la basura allí para que no se vea, pero no es para investigar. Ahora, ¿para qué si creemos nosotros que va a ser? Lo de amoroso seguramente va a servir, es para seguir con la persecución política. ¿A quiénes? Pues por supuesto a aquellos dirigentes de la oposición que les sea incómodos al régimen, para entonces en cualquier momento empezar a decir personas que están inhabilitados, y por supuesto también con aquellos del gobierno que se atrevan a ir en contra de la corriente en este momento del gobierno, es decir, que se atrevan a ser disidentes, van a ser los primeros que van a ser seguramente, y ustedes se acordarán de lo que le estamos diciendo hoy, ¿no? Que en las próximas semanas, más allá de investigar hechos de corrupción que son muy palpables, entonces para investigar quizás hechos de corrupción, que esta misma comisión denunció en su momento contra Rafael Ramírez, y que seguramente ellos pues van a tratar de reforzarlo desde allí, porque es una persecución, una lucha política interna que tienen. Igualmente lo van a ver en otros casos de otros dirigentes políticos del oficialismo que en los últimos días pues han empezado ya a distanciarse del gobierno, del partido oficialista. Diputado, nombró próximo que estaba adelantando una investigación con distintas empresas en el caso específico de la que se necesita nombró a Dero. ¿Qué otras empresas estarían ustedes investigando? ¿Qué tan amplia es la investigación? Mira, hay otras empresas, en este momento no quisiéramos puntualizar, sino después de hacerlo ya oficial. Es decir, esta rueda de prensa está previa a la sesión que nosotros debemos tener el día de hoy, donde vamos a someter a consideración que se le abra el expediente para iniciar esta investigación como tal. Hay varias empresas ahí, no solamente Derwig, hay otras que subcontrataban también con Derwig, que también son tan responsables como esta misma sobre la crisis eléctrica en el país porque no se ejecutaron algunas obras. Entonces, si quisiéramos nosotros mencionarlas más adelante, o incluso en la nota de prensa que pueda hacer de manera oficial la Comisión de Contraloría, posteriormente tengamos ya nosotros ya de que se haya abierto de manera oficial como tal. Así que hacemos que estamos en deuda con ustedes. Pero en esto, por lo menos ampliar un poco más, ¿en cuántas entidades estarían cometiendo estas irregularidades, casos específicos? Trujillo, por ejemplo. Trujillo, pudiéramos hablar del caso de Trujillo, que estaría involucrado en algunas obras que allí están inconclusas. El Estado Zulia, por supuesto, que quizás hoy en día es uno de los más afectados. El propio Estado Varina, ¿no? Y por supuesto también Estados del Oriente del país, Sucre como tal también. Porque creo que no hay Estado que no haya sido en este momento pues tocado por alguna de estas obras que no se terminaron de concluir. Recordamos aquellas plantas de generación de energía eléctrica que iban a resolver en parte la crisis de energía eléctrica en Venezuela y no se hizo, ¿no? Aquí están, por supuesto, que también van a estar investigados el propio Argeny Chávez, quien fue presidente del Corpo ELEP en su momento y quien tiene pues bastante responsabilidad, entre otros que pudieron presidir también la empresa de energía eléctrica, que tiene que energía eléctrica en Venezuela. Y otras más que incluso el propio ministro Navarro, ¿no? Exministro Navarro, quien estuvo hace semanas acá en esta comisión a propósito de la cuantificación del daño patrimonial en el marco de la ley de recuperación de activos que, por cierto, se discute el próximo martes, ¿verdad? Hizo algunos señalamientos que a nosotros pues también nos sirven como aportes importantísimos para la investigación que vamos nosotros a iniciar el día de hoy. Sí, y vamos a citar otros más que no lo hayamos hecho. Eso también, que son funcionarios públicos, unos que ya no están ejerciendo funciones y otros que aún permanecen dentro de la administración pública. Por supuesto que sí, incluso también a empresarios, ¿no? Que pueden tener información de primera mano, que aunque no son funcionarios públicos, estuvieron vinculados en alguno de estos hechos y que nosotros necesitamos pues conocer la información que ellos pudieran aportar a la investigación. Listo. Buenos días. ¿Ah? Vente para acá. Bueno, buenos días. Este, continuando lo que ha sido el trabajo de esta comisión presidida por nuestro diputado Freddy Zupelano y el resto de nuestros colegas, vamos ahora a conocer un nuevo caso que nos llama mucho la atención, que es que hemos encontrado en muchas partes del país unas tiendas que se llaman tiendas CLAS. O sea, al frente de esos locales hay un nombre que dice tienda CLAS y vemos más o menos los dibujos de lo que es la figura de los CLAS. Pero cuando empezamos a averiguar esas tiendas CLAS, nos damos cuenta que ahora aparece también que esta empresa que fue creada en el 2015 son los mismos locales de los abastos bicentenarios. O sea, vamos a recordar, era CADA, expropian CADA, crean los abastos bicentenarios, se acaban los abastos bicentenarios de acuerdo a una declaración que tenemos aquí de Nicolás Maduro y ahora aparecen tiendas CLAS. Cuando revisamos tiendas atrás y vamos a buscar el registro, resulta que eso es una empresa que se llama Salvafoc Compañía Anónima, donde aparece involucrado como dueño de esto Carlos Licano Manrique y José Enrique Liscano. Ahí hay un venezolano también y hay un colombiano, hay un señor llamado Alec Naiza Morán y Álvaro Pulido Vargas, quien desde inicio de 2007 está vinculado a los CLAS, fíjense bien, a los CLAS por las medias de la empresa que también se llama Grupo Gran, que es sociedad registrada en Hong Kong. O sea, es toda una misma familia, toda una misma gente que juegan con esto del nombre CLAS. La gente cree que cuando llega al local, yo particularmente fui a hacer una compra, me paré en la que están los símbolos y resulta que te venden todas las comidas de primera, o sea, la polar, ahí no hay nada de CLAS, eso es el puro nombre CLAS, para que la gente entre, hace su cola y cuando está adentro, bueno, los precios son impresionantes, pero además de eso, no están en los anaqueles, porque cuando usted dice, mira, pero y los precios, no, vaya a la caja que en la caja le va a aparecer los precios de estos artículos. Para ello, vamos a solicitar hoy ante la comisión que sea citado, o venga a esta comisión, los ciudadanos Carlos Liscano Manrique, José Higuera Liscano, dueño de dicha empresa, Bersi Deciré Mata, Pereda, gerente general de esta empresa, Andreina Fuentes Macei, apoderada del Grupo Gran Límite y el ciudadano Carlos Alquiaga, representante de la empresa, para que explique cómo es esto que se llama CLAS afuera, en la fachada, pero que cuando tú bajas el registro consigue que tiene el nombre de esa empresa que hemos nombrado anteriormente. Y para ello también vamos a invitar a que venga como invitado al ciudadano Miguel Salazar, el del periódico La Verdad de Miguel, porque él también tiene mucho que contar de esta empresa y ver qué funcionarios, altos funcionarios del gobierno, están detrás de esta empresa privada, que son los que se están beneficiando al final. No aparecen sus nombres, me imagino que estos son sus testaferros, pero pronto vamos a dar con los nombres de esos altos funcionarios que crearon esta empresa llamada Tiendas CLAS, pero que al final, cuando tú bajas el registro, te consigues que la empresa de la cual hablamos se llama SalvaFox Compañía Anónima. Entonces, vamos a abrir hoy, vamos a solicitar que se abra este caso, se conozca del caso de estas Tiendas CLAS y veamos de verdad qué hay detrás de todo esto, porque repito, es una cadena impresionante de lo que vamos a encontrar aquí, de altos funcionarios del gobierno, de afuera de Colombia y de Hong Kong. Diputado, cuando ustedes van al registro, aparecen que el rubro al que se dedica la relación social es tienda de... Pero es privada, es empresa privada, o sea, no tiene nada de interés social, ni aparece nada, aparece es para los efectos, la gente está haciendo la cola y cree que está yendo a un CLAS, a una tienda de CLAS, se van a encontrar como los que le llevan su comida en la cajita de CLAS, pues. La gente cree que va a conseguir eso, pero cuando entran ahí, ahí lo que le clavan es la harina pan, pan de la buena, obligados a vendérsela a la polar a ellos, dicho por varios que están ahí. Además que es importante registrar qué pasó con los funcionarios o los que trabajaban en el banco bicentenario, perdón, en los abastos bicentenarios. En esos abastos bicentenarios la cantidad de gente están, unos los jubilaron, otros los obligaron a arreglarlos de manera que se sienten bastante perjudicados y a otros les han dicho que se tuvieron que quedar en la empresa pero que tienen que empezar con nuevos contratos. Todo eso se va a investigar y a saber qué pasó con los abastos bicentenarios, porque supuestamente los abastos bicentenarios, ¿cómo se llama?, tomaron represalias contra los CADA para crear los abastos y ahora cómo es que me dicen que eliminan los abastos y ahora crean una empresa privada llamada Salva Fox, compañía anónima, pero que al frente dice tienda CLAS. ¿Y usted nombre de alguien? ¿Se apelló SAA? ¿Tiene vinculación? Sí, aparece Ali Naiz SAA Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde el inicio del 2007 están vinculados a los CLAS por medio de la empresa que se llama Grupo GRAND, que es Grupo Land Límite, que es la que está registrada en Hong Kong, en Hong Kong. Estos mismos señores a su vez tienen relaciones con todos estos ciudadanos que yo les he nombrado anteriormente, que es Carlos Liscano Manrique, que es José Enrique Liscano, que es de Bexis, de Ciremata y no quiero ahorita por razones de que tenemos primero que investigar bien, aquí hay unos altos funcionarios del gobierno que siguen jugando con la comida del país y que siguen jugando con la necesidad y lo que han utilizado esto es para beneficiarse. Pero pronto van a salir los nombres de esos altos funcionarios del REI. ¿Guillermo? ¿Vas a decir? No, no. Ah, bueno. Por acá. ¿Se puede colocar acá? ¿Pero los medios? No, no. ¿Tú se quieres? Ah, bueno. No, no, parece que está en la red de prensa, no es todavía la... No, no, pero no hemos abierto la sesión. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes. Queremos mostrar ante el país uno de los casos de corrupción más importantes que hay o que se está llevando en esta comisión, que es el caso de los terrenos de Caicara, de Camacuto. Una empresa creada para lavar dinero producto de la corrupción en el Estado venezolano. Y esta empresa, el cual se creó una empresa inmobiliaria en la ciudad de Barcelona, donde tienen intereses altos funcionarios del gobierno, empresarios como Franklin Durán, quien es aquel socio de Antonini Wilson, del caso del maletín. Invertieron gente como Alejandro Ceballos, también ligado al gobierno nacional. Y aquí hay, yo quiero mostrar ante el país una resolución, un dictamen de la Procuraduría General de la República que prohibía la creación de una empresa inmobiliaria. Esto fue una consulta que se hizo en el año 2000. Era alcalde José Gregorio Salazar, alcalde de Barcelona en ese momento. Y el Procurador General de la República respondió que era improcedente porque en esa situación habían terrenos que eran propiedad de la nación. Y habían que determinar cuáles eran ejidos municipales, cuáles eran baldíos y cuáles eran... ¿Qué hicieron estos señores? En la alcaldía presidida por Guillermo Martínez en ese momento. Crearon una empresa, ahí invirtieron gente que estaba ligada a la faja petrolífera de Orinoco, como Jonathan Marín, exalcalde de Guanta, hoy fuera del país. Ahí invirtió gente ligada al alto gobierno para lavar los dineros producto de la corrupción. Y es una lavadora industrial. No es que ya se llevan el dinero y lo sacan fuera del país y lo colocan en Antigua o en algunos paraísos fiscales. No. Aquí mismo, y justamente en Barcelona, en Anzuategui, esta área, y yo voy a decirlo para explicarlo muy bien, lo que lo querían convertir en el Acapulco de Venezuela, esta área, tienen, caben tres lecherías ahí. Es un área que tiene canales navegables, que tiene salida al Mar Caribe, y que el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui, está ahí, o sea, puede salir directo fuera del país y regresar. Es una zona, una de las metros cuadrados más caros del país. Entonces, acá, ahí nosotros vamos a investigar, ya empezamos a citar a los altos funcionarios, a los funcionarios en ejercicio, y también vamos a solicitar la presencia de quienes invirtieron, algunos de muy buena fe, otros que fueron, bueno, con la intención de lavar el dinero. Aquí invirtieron también gente ligada al sector eléctrico. Aquí hay gente de la faja. Aquí hay gente ligada a todo lo que es el alto gobierno, y nosotros vamos a solicitar incluso al registrador, que fue donde se registró todos los relacionados con la faja, también lo vamos a citar acá para que compadezca a esta comisión. Diputado, ¿tiene alguna cifra de... Mira, es que está... Lo que se montó con Camacuto, lo que es el proyecto de Caicara, ese proyecto, primero, que ahí vendían la hectárea, entre 150 mil dólares y 200 mil dólares, la hectárea, los 10 mil metros cuadrados. Pero lo que le entra al municipio era el precio de ordenanza. Este guiso, que es uno de los guisos más grandes, que hay gente involucrada del alto gobierno y de los poderes públicos, que daremos a conocer también los nombres, porque hay gente que ahí se dice que hay mucho, bueno, los altos jerarcas compraron a orilla y muelle. Algunos permutaron el tema de construir canales y le pagaron con terrenos, pero hay otros que invirtieron para lavar el dinero producto de la corrupción. Por eso podemos estar en el caso más grande de lavado de dinero que ha conocido el régimen, que ha conocido este gobierno. Y nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Este dictamen de la Procuraduría General de la República fue una consulta que hizo el alcalde en ejercicio, en ese momento, José Eduardo Salazar, y le respondió, y demás, le envió copias certificadas de este dictamen a los registradores para que no procedan. O sea, que aquí podemos estar en presencia de otros funcionarios involucrados, como los registradores, que es donde se han procesado todas las investigaciones. Aquí está el dictamen, el procurador en ejercicio en el momento, aquí se envía al registro para que no se procese ningún tipo de creación de empresa, y se acompaña incluso de mapas con relación al tema de qué es propiedad de la nación, qué es propiedad del municipio. O sea, que crearon la empresa, aún con un dictamen de la Procuraduría General de la República en contra. Bueno, y hoy en día nosotros tenemos que, primero, que todas las inversiones que se hizo ahí, nosotros podemos demandar, incluso la nulidad absoluta de estas ventas, y que la nación y los municipios recuperen estos terrenos, bueno, para que cuando exista acá un gobierno decente pueda desarrollarse lo que tiene que desarrollarse ahí, esa zona de expansión, que es una zona para promover empleo, para, además que tiene, no solamente eso, tiene salida del Mar Caribe, tiene un puerto libre al frente que es Margarita, tiene la tortuga a hora y media, o sea, tiene condiciones para convertirse en una de las zonas más privilegiadas del país. Pero lamentablemente, acá se montó, fue no una lavadora, sino una chaca, chaca industrial de lavado de dinero y de producto de la corrupción. Bien, escuchábamos declaraciones de integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que en el día de hoy revelaban nuevos casos, de corrupción, dos de ellos relacionados a unas tiendas denominadas CLAP, donde habría comida, pero no productos de esta cesta, de los productos que contiene la caja CLAP. También se hizo mención a una inmobiliaria en el estado de Anzuategui, la cual no tendría los permisos necesarios, y que también habría servido para la legitimación de capitales. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón, para BP y TV. No dejes que nadie te lo cuente. Gracias. 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 Gracias.